Muy bien, Leo. Ustedes realizaron un ejercicio interesante donde aplicaron sus conceptos algebraicos y están expresando una construcción de algo que tiene que ver con la medición del agua. Pusieron sus símbolos, sus conceptos, sus precios lineales, sus precios cuadrados. Algunos de los conceptos se van a calcular en metros lineales, otros en metros cuadrados, otros son piezas. Platícanos la A, ¿qué es? La A es el medidor que sería el que mide el flujo del agua. Sí, va para ingeniero aquí el maestro. ¿Y la B qué es? La B es el cuadro, que es la tubería, los codos, la llave. ¿Y el BST? El BST es para interrumpir cuando no pagan. Cuando no pagan. ¿Y dónde está? El BST está integrado, va a integrar después del pavimento. Sí. ¿Y la pavimentación? ¿Y qué se hace? Pavimentación, falta de hacerle dibujito. Hacerle dibujito ahí, básicamente para que quede oculto todo. ¿Y el nicho? El nicho. Aquí en la clase decimos que él tiene habilidades de arquitecto. Le estamos enseñando a ser ingeniero. De hecho es parte del trabajo de ustedes, ¿no? Dedicarse a la medición del agua. Sí. Está haciendo todo. No, está haciendo todo este cuento para poder mostrar que esto es una realidad. ¿Sí? Y todos ustedes en su casa, los que vean este video, saben perfectamente bien que tienen un medidor y que alguien les está cobrando el agua. ¿Sí? Bueno, pues aquí tienen a los que les están cobrando el agua. Ah, estás haciendo los bloques, ¿no? Detrás. Sí. Sí. Bueno, ha quedado muy bonito. Y parece la red, el hombre araña. Vamos a ver, se está acabando el tiempo de grabación y necesitan... Ahí está, ese es tu nicho. Muy bien, es una paredcita. Ahora, platícanos. ¿Cómo lo expresaron algebraicamente? Vamos a ver, ¿verdad? Como el medidor es una pieza que tiene un costo... Un costo de unidad, de 600 pesos. 600 pesos. ¿Y la B es...? La B es... Son tres Bs. ¿Por qué? Porque son... Es tres. Tres metros. Tres metros lineales. Porque es el... Sí. La tubería que se usó. La tubería. El BST. El tubo. Sí, el BST es... El BST es... Una pieza. Una pieza que se... Tan caras esas piezas, ¿no? Tu pavimentación. Pavimentación es lo que... A 20 pesos el metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados? Dos metros. Cuadrados. Cuadrados. ¿Y tu nicho? Mi nicho, bueno, metro y medio. Sí. Metro y medio. Metro y medio cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Y entonces, ¿cómo quedó tu expresión algebraica? La expresión algebraica quedó... A más tres B. Sí. Tres metros lineales. Sí. Y la C, como es este... Pieza. Es una pieza, solo la C. Más dos metros cuadrados de pavimentación por la D cuadrada. O sea, dos por D cuadrada. Más un metro y medio cuadrados de pavimentación por la D cuadrada, que es el metro y medio cuadrado del nicho. Y planteaste tus cantidades y planteaste tu aritmética elevando algunos al cuadrado. Luego, aquí los calculas. Dos... Aquí, en la D, tu metro lineal es 20.493 al cuadrado, 420 pesos. 1.5 en la E, que es tu nicho. A 120 pesos después de multiplicar 10.954 por sí mismo. Y te da esos resultados. Y luego, ya en la aritmética pura, se las multiplicaciones y las sumas. 200 más 60, 350 más... Y te da que vas a pagar, ¿cuánto? 2030. Muy bien. Y este que te cobra todo esto, ¿quién es? Aguacán. Aguacán. Perfecto, ya está quedado en tu casita lista.